Música El 66 aniversario de la creación de la 3era Brigada de Mandería con sede de Jutiapa, que fueron los departamentos de Jalapa y Santa Rosa también. ¿Es importante el apoyo que le dan ustedes a la población jutiapaneca y que ellos también confíen en ustedes? Sí, así es. Nosotros actualmente nos encontramos desarrollando el plan de intercicción 3, el cual nos ordena dar seguridad ciudadana y seguridad pública y apoyar a las fuerzas de seguridad en estos ámbitos para contribuir a bajar los índices delincuenciales en nuestra área de responsabilidad. ¿Un mensaje a la población de Jutiapa para que siempre confíe también en ustedes? Le agradezco a la población de Jutiapa por el apoyo que nos da, su confianza, lo cual nos estimula a nosotros a cumplir de mejor manera con nuestra misión. Y somos soldados guerreros de Oriente y estamos para servir a todo el pueblo jutiapaneco. ¡Gracias!